Duele el alma requerente, es duro estar sin ver, te necesito y tanto pedir, eres mi vida y mi fuente. No me queda nada, solo tú me das, la fuerza de amar que tú siempre me has llenado. Me miento sin ti, que te quiero para mí, las ganas que tengo de vivir contigo amor. Come on. Duele el alma diferente, es duro estar sin ver, te necesito y tanto pedir, eres mi vida y mi fuente. No me queda nada, solo tú me das, la fuerza de amar que tú siempre me has llenado. Y no puedo empezar y recuperar esa fuerza de amar que tú miras y solo entregarme contigo más. ¡Ven! ¡Ven! Duele el alma requerente, es duro estar sin ver, te necesito y tanto pedir, eres mi vida y mi fuente. Duele el alma requerente, es duro estar sin ver, te necesito y tanto y tanto y tanto, que baby, eres mi vida y mi fuente. Duele el alma requerente, es duro estar sin ver. Duele el alma requerente, es duro estar sin ver. Gracias.